Era la Asociación de Amar de Casa las anfitrionas de otro plato autóctono, el Machacón, tan presente en las mesas alcazareñas en los meses de verano. Sencillo y refrescante y con lo que da el terreno, este plato también es desde siempre protagonista de la Feria Alcazareña. Con tomates y pimientos su elaboración no resulta complicada. Con el pimiento hay que rayarlo y luego el tomate también se raya. Y una vez que ya están las dos cosas, se le echa un poquito de aceite y se le machaca el ajo y el comino, y luego se echa sobre todo y un poquito de sal. Las Amar de Casa prepararon más de 15 litros de machacón que repartieron a quienes se acercaron a saludarlas. Sobre todo vamos a ofrecerlo a las personas que vengan a saludarnos, porque luego ya nosotros también comeremos machacón y además otras cosas que hemos traído, pues como te decía, para pasar el rato juntas hoy, pero sobre todo este machacón es para ofrecerlo a las personas que vengan, que se quieran acercar, porque somos hoy las anfitrionas de esta demostración gastronómica. Porque de eso se trata, de pasar un rato agradable con amigos en torno a la comida, aunque hay colectivos que aprovechan también para hacerse visible, como es el caso de la asociación plural LGTBI más Mancha Centro, que por tercer año consecutivo son los anfitriones de la elaboración de la tortilla de patatas. Bueno, se nos ofrecía hace tres años que si queríamos participar y nos pareció magnífica la idea de la tortilla por ese semi-insulto o clasificación que se nos hace a las mujeres áfricas de ser unas tortilleras, unas bolleras. Nosotros hemos jugado, como bien se puede ver en mi camiseta, de somos tortilleras, con eso y pues es un poco una forma de visibilizarnos y además pues compartir las fiestas aquí en lo que es la comarca de Alcázar de San Juan. Tortillas con cebollas, sin cebollas y veganas. Esta asociación ofrecía todas las variedades posibles para los distintos gustos que existen. En la mayoría de las mesas la convivencia del machacón y la tortilla era lo habitual y en casi todo algo que marida muy bien con ambos platos, el jamón. Estamos cortando un poquito de jamón aquí para la gente que tiene una poquita de resaca porque ayer se pasaron un poquito pero no pasa nada, estamos en fiestas y se permiten. Así que tomando algo antes de empezar a cocinar un poquito. ¿Qué hacéis hoy? Hoy hacemos machacón y tortilla de patatas. Muchas cuadrillas acuden fielmente día a día, sin embargo muchos alcazareños compatibilizan trabajo con Feria como pueden. A disfrutar, hoy es el día gordo, así para nosotros de Feria. ¿Por qué? Porque hay que reservar uno, porque no se puede estar toda la semana, por lo menos yo no, que tengo trabajo también. ¿Y habéis elegido este día? Hoy hemos elegido el día para hacer las degustaciones, para salir luego a la feria, para hacerlo todo. Ayer tocó trabajar, hoy toca divertirnos y disfrutar. Hay cuadrillas como la de Manolo, que además de cumplir con el plato propuesto, también se animan a realizar otras viandas. Para hacer una paella. ¿Vais a hacer paella, no? Sí, una paella de arroz tal. Ayer por ejemplo hicimos cordero y antes de ayer hicimos cacamusas para acompañar. Y claro, como estamos también, mucha gente, muchos críos, pues pechuga pollo, los críos que son todos delicados. Jamón, cachos y pechuga pollo. Y entre las demostraciones gastronómicas nos encontramos con una excursión. Ayer venimos, porque somos un grupo de antiguos estudiantes de la Universidad Laboral. Cada año lo celebramos en un lugar distinto. Y este año la convocatoria ha sido aquí en Alcázar de San Juan, porque uno de los compañeros es de aquí mismo, Ángel Parreño. Y por ejemplo, yo vengo de Sevilla. Yo vengo de Huelva. Vienen gente de Madrid, de Valencia, de otras, ya te digo, de Cuenca, de todas. ¿Y qué venís a pasar el fin de semana? El fin de semana completo, hasta el domingo. Y así un día más de Feria de Día y sus demostraciones gastronómicas. Volvieron a reunir a quienes viven la Feria Alcazareña disfrutando de comida y amistad.